Casimocho TV presenta Antes de comenzar quiero que le dejes un gran like si ¿Te gustan las perrerías de Mike? Hola que tal, soy Casimocho Y más mocho que nunca porque no tengo voz Tengo la voz de una abuelita de 100 años No se siente lo que vos ha hablado En que estaba así El día de hoy les traigo las 10 curiosidades de Las perrerías de Mike Temporada 2, capítulo 4 Preparate para que tu cabeza explote Con un montón de información Y teorías de lo más inesperadas Analizaremos a fondo el capítulo más largo hasta ahora de la temporada Con un total de 15 minutos con 32 segundos Vamos con el video Vamos con el video Que empiece el juego 10 curiosidades de El oscuro secreto de Mike.exe ¿Qué? No, nada ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú no estás viendo la tele, a que no? ¿Qué? O sea, la estás mirando Pero no la estás viendo ¿Se puede saber qué dices? Curios, top número 1 Mientras que miran la televisión Mike y Mike.exe De fondo Se escucha el programa que están viendo Y adivinen qué Vamos a subir el volumen Para saber qué miran ¿Qué es lo que voy a ir al nombre? ¡Ah! Es por la historia no se ha presentado Porque como estos cambios son ¿Qué? No, nada ¿Qué es lo que quieres? Sí, efectivamente Están mirando un video del canal de Mike ¿Ustedes se animan a adivinar qué video están viendo? Dejalo en los comentarios Ok, polilla ¿Quieres parar de una vez? Curios, top número 2 Vemos por primera vez La cocina de la casa de la abuela Hortensia Y lo más llamativo Es que en la heladera Hay un papel con la palabra Lentejas Al parecer Esto indica que ya no hay lentejas Porque en la casa de la abuela Hortensia Se comen muchas lentejas El olor a pedo que debe haber en esa casa ¡Aquil oso! ¿Te preocupa algo? Curios, top número 3 En todos los capítulos de las perrerías Hay referencias a Minicraft En este caso Tenemos El cuadro del perro El jabón pixelado La estrella del nether El cartel de Minicraft Sí, sí En la dimensión.exe También se juega al Minicraft La cara del creeper El chancho de Minicraft Los corazones pixelados A la pelota Yo fui creado para proteger mi universo Igual que tú Curios, top número 4 Empezamos a descubrir alguna de las cosas de Byte Él es una criatura creada en un laboratorio Aquela, la gata que todavía no conocemos en la serie También fue creada en el mismo laboratorio Pero esta aquela que vemos acá Es la aquela.exe Porque está en la dimensión oscura ¿Será que en el mundo de Mike También hay otra aquela? No lo sé Tú dime Pero ya lo habíamos utilizado muchas veces Y no se puede usar ninguno de los tres cristales legendarios ¿Cristales legendarios? Así se llaman, Mike Curiosidad número 5 La estrella maldita Pertenece a los tres cristales legendarios Piedras que tienen extraños poderes La piedra que posee Mike Exe Le permite viajar a diferentes lugares Y dimensiones También la piedra puede mutar y cambiar su forma Los tres cristales están conectados Cuando usas uno Los otros sienten la presencia de este No lo sabía Pero había despertado en él un poder Pulsa número 6 La dimensión Exe O dimensión oscura Es un espejo de nuestra dimensión Pero está muchísimo más avanzada tecnológicamente Vemos tecnología Como la piedra que tiene Trollino en la mano Que proyecta imágenes Y los muebles de la casa Flotan Flotan Y tú también flotarás No lo sé, Rick Parece falso Viajamos juntos a muchos lugares Fue la época más feliz de mi vida Pero como siempre que se abusa de un poder Llegaron las consecuencias Curiosidad número 7 En la dimensión .exe Hay muchas criaturas diferentes a la de nuestro mundo Vemos un sapo volador Un bechito que no sé qué es Y también podemos ver a un dragón verdadero Como el que hay en el mundo de Minecraft Si Mike Exe mató al dragón ¿Ganó el juego? No, no 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 Bueno sí Has dicho que había tres ¿Quién tiene el tercero? Karma Curiosidad número 8 Karma es el nombre del enemigo Un ser malvado que posee el tercer cristal Y que quiere conseguir los otros dos Para así dominar el universo El Karma es la energía trascendente que se genera a partir de los actos de las personas, también conocido como un espíritu de justicia o equilibrio. Seguramente, el nombre de este personaje tiene mucho que ver con su historia. Por cierto, la voz de Karma es la voz de Mondongo. Pronto sabremos más en los siguientes capítulos. ¡Ah! Dato curioso, cuando vemos al robot o armadura, es que no lo tengo bien claro, no entendí si Karma se quedó en la nave o mandó un guerrero con armadura, para mí es una armadura. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eres tonto o algo así? ¿Ah? No podía permitir que el cristal oscuro cayera en la espada. ¿Entonces qué hiciste? Lo único que lo podía hacer. ¡No sabes lo que estás haciendo! ¡Detente! Curiosidad número 9 Mike.exe al enfrentarse a Karma utiliza la estrella maldita y elimina la vida de todo el planeta, acabando también con todos los habitantes de ese mundo quedándose completamente solo. Mike vivió más de 200 años, entonces podemos suponer de que Mike.exe es inmortal. O sea, son 200 años y sigue joven. ¿Será un vampiro? ¡No! ¡Mike! Bueno, es solo una idea. ¿Qué idea? Si sabemos que Karma va a venir, ¿por qué no vamos nosotros a por él? ¿Ir a por él? ¿Y eso para qué? Para luchar en su universo en vez de hacerlo en el nuestro. Pero Mike, si destruimos el universo de Karma, también morirá la gente que vive allí. Curiosidad número 10 Karma vive en el tercer universo. Esto me hace pensar solo una cosa. Cada Mickey Crack tiene una piedra. Mike tiene la piedra de diamante. Mike exe la estrella. Y Karma tiene la esmeralda. ¿Están listos para la teoría? ¿Será que Karma también es un Mickey Crack de otra dimensión? ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Y en verdad es lo que me está diciendo. ¡Prefiero morirme! Bonus Track El chocolatito del capítulo se encuentra en el minuto 5'21. Está detrás, entre las rocas. También hay un hueso escondido en el minuto 5'50. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Lo ves? Y tenemos un nuevo hueso escondido en el minuto 13'31. Justo debajo de Mike.exe. ¡Jejeje! Un montón de cosas escondidas. ¿Te tocas o no? Y estas fueron las 10 curiosidades de Las Perrerías de Mike, capítulo número 4. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Yo soy Casimocho y nos vemos en otro episodio. ¡Chau! A ver si algún día recupero la voz. ¡Marica! 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 700 700 700 250 300 400 800 500 500 C